hola cómo están espero que se encuentren muy bien gracias por acompañarme una vez más aquí en mi canal regalas siempre amor el día de hoy les traigo esta genial idea para regalar a esa persona especial se puede personalizar para cualquier ocasión así que si desean aprender el paso a paso vean el vídeo completo lo primero que vamos a necesitar es una cartulina de 40 por 20 centímetros y medio y haremos las siguientes marcas en los extremos haremos marcas a los 10 centímetros recuerden marcamos 10 centímetros en la parte superior e inferior y unimos con una línea del otro lado hacemos exactamente lo mismo marcamos 10 centímetros y unimos con una línea ya cuando estas líneas estén listas marcamos el doblez con ayuda de nuestras reglas y tijeras y así es como queda lista nuestra primera pieza ahora vamos a ocupar una cartulina de 40 por 19 centímetros y medio haremos las mismas marcas que la pieza anterior marcamos 10 centímetros en cada uno de los extremos y unimos con una línea recuerden medimos los 10 centímetros y marcamos el doblez de cada una de las líneas esta sería nuestra segunda pieza recuerden marcar muy bien el doblez para que la tarjeta quede bien cerrada vamos a trabajar en nuestra primera pieza recuerden la primera pieza que hicimos aquí en el centro donde vamos a pegar la segunda pieza pero la vamos a poner del lado contrario para que se abra hacia arriba y la pieza principal o sea la primera hacia los lados entonces en el centro ponemos silicona y así es como quedaría la base principal de nuestra tarjeta ya lista ahora sí vamos a empezar a decorarla a nuestro gusto les voy a dar algunas ideas por ejemplo aquí yo corté cuatro cuadrados de 9 por 9 centímetros que voy a pegar en esta parte ahora en los rectángulos que pueden ver a los lados voy a recortar dos fondos decorativos de 20 por 9 centímetros para pegarlos justo en esta parte y para los rectángulos centrales las medidas son de 19 por 9 centímetros y así es como se ve decorada nuestra tarjeta hasta el momento ahora vamos a cortar rectángulos de 9 por 8 centímetros y en el lado que mide 9 centímetros vamos a hacer una marca de un centímetro marcamos un centímetro unimos con una línea y marcamos el doblez de esta pieza vamos a usar 18 en total recuerden 18 piezas de 9 por 8 centímetros y no olviden hacer la pestañita de un centímetro de alto estas piezas las ubicaremos de esta forma ponemos silicona solo en la pestaña de un centímetro recuerden la pestañita que hicimos y la vamos a pegar en esta parte lateral la pegamos en esta parte solo ponemos silicona en la pestañita y de esta forma vamos pegando todas las piezas una debajo de otra miren como lo hago espero que hayan entendido recuerden solo ponemos silicona en la pestañita y vamos pegando cada pieza una debajo de otra en total pegamos 9 piezas de cada y así es como se va logrando el efecto en cascada recuerden pegamos 9 de estas piezas en cada lado y así es como se va logrando las piezas de cada piezas en cadena la pestañita de un centro de alto Y ya queda listo nuestro efecto cascada de este lado Del otro lado, o sea en el otro extremo vamos a hacer exactamente lo mismo Recuerden pegar nueve de estas piezas para lograr el mismo efecto Me gusta mucho este efecto porque vamos a poder poner bastantes fotografías y frases Y miren que al momento de cerrar la tarjeta todo debe quedar igual Entonces ya pueden ir decorando la tarjeta a su gusto Yo voy a poner en estas dos laterales fotografías Las fotos deben imprimirlas de tamaño que sea menos de 8 centímetros Yo las puse de esta forma, también en esta parte voy a poner frases y a decorar Entonces esta parte ha quedado lista Ahora vamos a decorar en la parte interna En esta parte de aquí voy a poner dos cartulinas blancas de 17 x 6 centímetros Y las voy a ubicar de esta forma Y en esta parte central pondré una cartulina de 19 x 19 centímetros Recuerden que ustedes pueden usar los colores de cartulina que más les gusten Y ya solo nos falta decorar esta parte Esta imagen que pueden ver aquí dejé el enlace en la cajita de descripción por si desean usarla Como último paso usaremos una cartulina de 42 x 4 centímetros La ubicamos en esta parte Y en el centro de esta tira vamos a poner silicona Tal como yo lo estoy haciendo Unimos estas dos partes Y en el centro ponemos silicona Pero verá que la silicona es solo en la tirita No en la cartulina de la base de la tarjeta Solo en la tirita Nuevamente ponemos silicona en esta parte Y sobre esta tirita que hicimos Vamos a pegar una cartulina de 9 x 9 centímetros Esta tirita servirá para que nuestra tarjeta se cierre correctamente Ya solo decoramos esta parte de la tirita que hicimos Yo voy a poner esta decoración Pero recuerden que ustedes pueden poner la que les guste También si no desean hacer esta tirita para que se cierre la tarjeta Simplemente pueden ajustar la tarjeta con un pedazo de listón Y bueno así es como queda lista nuestra tarjeta En realidad es una tarjeta que a mí en lo personal me gusta muchísimo Ya que se ve un detalle súper sencillo Pero al abrirlo pueden ir bastantes fotografías Ya que tiene bastante espacio para ponerlas Espero que les haya gustado mucho esta idea Y no olviden suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho Y sobre todo activar la campanita de notificaciones También pueden seguirme en todas mis redes sociales Recuerden que en Instagram me encuentran como Becky Aro Y en Facebook como Regala Siempre Amor Nos vemos pronto en una próxima idea ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!